Así que justamente respecto al tema, este real decreto que firmó el rey Felipe VI y el presidente también del gobierno, Mariano Rajoy, por el que la infanta Cristina pues ya dejó de ser duquesa de Palma de Mallorca, aquí le tengo más información. La infanta Cristina ya no es duquesa de Palma, así lo publica el Boletín Oficial del Estado con un real decreto firmado por el rey Felipe VI, por el que Cristina de Borbón deja de ser duquesa de Palma de Mallorca por decisión de su hermano. La Casa del Rey anunció ayer esta resolución sin explicar los motivos que han llevado al rey Felipe a revocar este derecho. Tan solo se aseguraba que Felipe VI revocaba la atribución a su alteza real, la infanta Doña Cristina, de la facultad de usar el título de duquesa de Palma de Mallorca. El abogado de la infanta, Miquel Roca, puntualizaba hoy que fue la propia Cristina de Borbón quien renunció al título. No lo sé, en las conversaciones familiares yo no estoy, ni me corresponde esta. Lo que puedo decir es que desde hace días se ha manifestado esta voluntad de renuncia por parte de la infanta. Tras meses de especulaciones sobre si la infanta iba a renunciar al ducado o a sus derechos dinásticos, finalmente ha sido el rey quien ha revocado el título. Y lo ha hecho medio año después de que el instructor del caso de corrupción NOS decidiera llevar a la infanta Cristina a juicio como presunta cooperadora de dos delitos fiscales. La hermana del rey ostentaba este título desde 1997 por decisión de su padre, el entonces rey Juan Carlos I, cuando se casó con su esposo Iñaki Urdangarín, convirtiéndose ambos en duques de Palma. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.